Bueno, vamos a recibir a nuestro invitado, el profe Valenzuela. Profe, ¿cómo anda? Bienvenido. Pero muchísimas gracias por la invitación y la verdad es una alegría estar con ustedes acá. Bueno, un placer para nosotros que estés, que nos acompañes. Es un hombre que no solo motiva en la cancha, sino también en las redes, con sus videos. Fue muy importante la pandemia, ¿no? La verdad que era un referente para motivarse, ¿no? Para despertar. ¿Qué despertamos? ¿El guerrero que tenemos adentro? Sí, yo siempre pienso, si no tengo nada bueno para decir, no digo nada. Solo por hoy, pensamiento positivo y vas a ver que te sientes mucho mejor. La pandemia comenzó ayudando a mi señora. Digo, firmame que le voy a hacer un video al Lolo este día. Y se la mandé por WhatsApp al Lolo, solo a él. Al otro día, era el cumpleaños del chino Recova. Entonces yo ya firmé, hice ejercicio con una escoba y se la mandé. Y como me quedó medio pesado el video, se lo mandé por el Facebook. Entonces empezó y bueno, después ya dice, voy a hacer algo que le sirva a la gente con materiales que hay en la casa. No repetí ningún ejercicio. Homenajeaba a un jugador. Y a la vez yo me divertía. Y bueno, así fue, hice más de 40 videos. Levantabas el ánimo de la gente que en un momento lo publicaba. Vos lo tenés claro también. Por la forma en que lo transmitía. Sí, sí, sí. Y algunos que mi señora no quiso que saliera. Porque un día de la carrera de ella, dame, agarrarme atrás. Venía colgado de uno que es deslizante en el parquet. Y yo le digo, el Toro Fernández, la bestia no sé cuánto. Y la llevo de arrastro a mi señora y no se cae mi señora. Y se rían, no vayas a subir eso, me decía. ¿Y por qué le pones algunos apodos curiosos a los jugadores a veces? Cuando te salís del apodo habitual. Sí, yo al principio quería darle algo que no tenía un jugador. Es decir, el Panzer alemán, el último tanque de guerra a Julio de Sousa. Pero es decir, realmente no era, no sentía eso. O quería ponerle... Después empecé a fortalecerle el punto fuerte del jugador. Y exagerarle. Pero no... Entonces ahí le buscaba algún sinónimo de... ¿Y qué es el profe Valenzuela, por ejemplo? Hay un sinónimo para vos. A un guerrero. Un gradiador. Nunca trabajó. Hago algo que me apasiona. Y todavía te pagan. Disfruto lo que hago. Vivo por ir para los jugadores. Y que en mi lapia diga, amo a su familia y a los jugadores. Nada más. Queda así un guerrero, por ejemplo, cuando te hablan Mauro Más, Nacho Saldombí, de Korch, de Laura, de la suerte, de los brujos, de las cábalas. De que si concentra... Hoy concentró Liverpool. Mirá que venía... Que se comía en la cancha los jugadores de Liverpool. Hoy va a perder porque concentró. Bueno. Yo en todos los países que voy veo la historial. Si es religión musulmana. Le hablo de Mahoma. Del Ramadán me adapto a ahora de Panchos Villa. Siempre trato de buscar algo de afuera, traerlo hacia el fútbol y volcarlo. Está relacionado con la idiosincuencia de ese país. Sí, sí. Yo por más que diga... Soy la bestia de más. Me levanto todo el día de mañana. Me cepillo un diente acá y en el otro me corto el pelo. Me peino y me cepillo para no perder el tiempo. Y me digo yo, Mauro Más, soy amigable, afortunado, ansioso, buena gente. Disciplinado, honrado, honesto. No voy a atajar como Roche. Claro, claro. Pero estoy totalmente de acuerdo. Ayuda, ayuda. Estoy totalmente de acuerdo. Él, lo que dijo es verdad. Yo creo que los entrenadores tienen varios sistemas de liderazgo y hay que usar varios a la vez. Está el que es autoritario, está el que es más militar, que si no estás así, está el que es... Yo soy muy de... Consensuar. Claro, está de consensuar. Está el otro que es tipo coaching. Y está también a veces democrático. El otro que es ejemplarizante. Forlán es más de sacar... Entonces, capaz que en esa el entrenador fue democrático y le dijo, Muchachos, tenemos esta chance de concentrar. ¿Qué piensan ustedes? La ventaja es esta. Venimos sin concentrar. Lo venimos haciendo bien. Este es un partido especial. No queremos que tenga ninguna presión extra porque realmente se puede tomar. Y capaz que como salió de votación de los jugadores y el técnico dijo, que también es bueno a veces pasar la responsabilidad de los jugadores. ¿Cómo se siente mejor? ¿Quieren para este partido? Capaz que puede venir por ese lado. La concentración de hoy de Liverpool. Sí, la concentración de Liverpool. Pero, profe, vos has estado en un montón de planteles, hasta en la selección uruguaya. A veces el estar juntos en momentos trascendentes, porque digo, más allá de todo, las distracciones de un jugador son las normales de un ser humano. Tienen familia, tienen hijos, el hijo chico, que... Digo, diferentes temas que de repente lo que hace un técnico es, nos focalizamos en esto y es una manera también de estar compenetrados solamente en ese objetivo, ¿o no? Sí, pero también como dice él, tuviste 15 partidos que te trajo hasta acá de esa forma. De esa forma. Ah, pero te voy a agregar... Digo, tu bebé, este es un partido diferente. Pero, profe, nosotros los periodistas estamos todos atentos, tenemos móvil en la cancha de Liverpool, en los entrenamientos como no están acostumbrados. Claro, totalmente. Cambia todo. Ahí está. Entonces, partido especial, entorno especial, clima especial, puedes hacer esas cuestiones. Yo creo que, primero que nada, mente sana o cuerpo sano. A mí me gusta de que estén... Yo cuando hago los grupos, nada más, la única preocupación mía es, digo, vos te llevas bien con él, vayas junto a la habitación, no quiero oponer, solamente a veces un joven que recién empieza, me digo, me conviene que agarrarlo vos y le hablas. Solamente no me gusta si él es alondra y él es búho. Entonces, él se levanta temprano a las 10, quiere dormir y él no. Entonces, digo, no, no estén juntos ustedes dos porque realmente no descansan bien. Pero después, libertad. Yo en eso no sé qué decirte... Yo sé que Liverpool no va a jugar, aunque no concentraba, no va a jugar como venía jugando con esa... Va a jugar apurado, va a jugar con tensión. Pero de cualquier manera estaría eso, profe. Sí, sí, de cualquier manera. Yo lo que no admitiría es una explicación, perdóneme, mi amigo, Nacho, que si hoy gana o pierda lo podamos explicar por eso. Yo voy más a lo material y a cuestiones más fácticas, si se quiere, profe. Entonces, yo te pregunto, acá en el plantel de Liverpool hay muchos jugadores con sentido de pertenencia, que empezó jugando en la pre-séptima de Liverpool. Te pregunto también porque hay mucho botija, hay muchos jugadores jóvenes en Liverpool. Mirá que Figueredo hoy no va como titular y es uno de los más veteranos. ¿Cuál es tu experiencia manejando jugadores con...? No te digo con poca experiencia en primera, porque la mayoría tienen, pero jóvenes. Sí, yo creo que sacarle la presión, hacerle acordar el pensamiento de cómo lo llevaron hasta ahí, de que no se piense en el resultado, sino en el rendimiento, en lo que ha hecho toda la semana, cómo entrenaron, porque si entra a pensar, si no ganamos hoy, es contraproducente. Tienen un profe con una gran experiencia. Yo creo que en eso puede ayudarlo. Pero no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil porque, quieran o no, Feni va a jugar suelto, mejor que nunca. Y eso presiona, eso... ¿Quién trajo la...? Yo no sé si siempre fue así, ¿no? Porque ahora la costumbre de los profes son como vos, la mayoría, ¿no? Son motivadores. Yo no sé si pasaba eso siempre. ¿Hay alguien que haya traído esa moda de que los profes sean los motivadores del grupo? Porque ahora pasa, todos los equipos tienen... El profe que es el que va a la ronda antes de entrar al partido, el que está arriba de los jugadores motivándolo. Digo, los físicos sí, pero también apuntando a lo que decías vos, ¿no? O sea, ven sana y corpore sano. Sí. Yo le decía la verdad. Miren, una vez mi señora llegó a mi casa y me dice, andá hacia algún curso de psicología porque tu libro está en amarillo. No motivás a nadie. Otra vez me dijo, me imagino que renunciaste, ¿eh? Tu equipo fue un desastre físicamente. O sea que yo tengo esa presión que me gusta. Me hace decir, fui a hacer curso de coaching, fui a hacer congreso internacional de psicólogos en deporte. Era el único profe yo. Y realmente me di cuenta que yo no sé nada de... Yo soy incentivador. Le digo, le hablo con el corazón. Después te lo me dicen, no, pero mirá que el corazón te saca un corazón de... Te ponen uno de plástico y es lo mismo. El importante... Bueno, yo... Lo mío es espontáneo, es tratar de volcarle lo mejor. Y yo sé que hay gente mucho más preparada. Tanto los coaching como los psicólogos de los clubes ayudan mucho. Pero mucho. Sobre todo, yo no sé si una persona es visual, auditiva. Yo le hablo con los gestos. Y en todos los lugares que fui, miren que el traductor mío en Qatar sufría, pobre. Un egipcio y... El español mío que es apurado y mal. Y todavía él tenía que traducir los gestos míos. Pero los árabes decían, Alejandro, por favor, motive después del técnico. Y se quedaban los árabes, los managers a... Y te salían a comer la cancha, ¿no? Sí. Dar resultados. Dar resultados. Yo pienso que sí, que... Pero, profe, después de tantos años, digo, los resultados están a la vista porque lo declaran los propios jugadores. Sí. O sea, nosotros cuando entrevistamos todos a jugadores que fueron tuyos en diferentes equipos, cuando hablamos de vos, todos destacan. Y te digo más, a veces puntualizan más en ese aspecto y no tanto en tu profesión, que son estupendo y muy reconocidos, porque evidentemente esa parte al jugador le otorga algo. Lo que pasa es que debes haber recuperado a muchos jugadores, ¿no? Sí. Mentalmente, motivacionalmente. Yo le decía un secreto. Una vez mi abuelo era carrero y tenía un carro y cuatro caballos. Sacaba arena. Y él tenía una yegua, la mimosa, chiquita, y la ponía en el medio. Y después tenía otros caballos que apareaban, que estaban al lado, pero la principal era la del medio. Si aflojaba ella, aflojaban los otros, las hinchas. El carro con la rueda de la vieja, antigua, lleno de arena y que se le venía. Mi abuelo subía. Nunca le pegó. Entonces yo cuando escuchaba, y esa yegua arrancaba la cerradura. No aflojaba, si venía el carro, arrancaba, se arrodillaba. Yo digo, ese animal está siendo el supramáximo, está dando más que el máximo sin que le pegue. Yo iba a ser igual con los jugadores. Y ese es el punto fuerte mío. Yo le doy, trato de llegarle a ese querer más que el máximo sin pegarle. Y yo creo que es una virtud que he sabido aprovecharla. Sí. Al pasar hablabas de Qatar, ¿no? Se viene el Mundial, un montón de situaciones diferentes para el mundo del fútbol. De hecho, ya jugarlo cerca de Navidad es completamente nuevo. Contame cosas que no están en los manuales cuando buscas en internet. Que sea Qatar, ah, tal cosa, visitar esto, estar acá, tener en cuenta esto. No, la religión no permite tal cosa. Hay determinados vicios que no se pueden aplicar. Contanos cosas que te hayan sorprendido. ¿Cómo te insertaste vos en esa sociedad? Sí, muy bien. La verdad, tuve siete años en Qatar, en Al-Sad y un año en la selección. Bueno, también después tuve la selección olímpica. Los árabes me querían ser musulmán. Alejandro, solo los musulmanes van a ir al paraíso. Y yo les decía, Alejandro tiene amigos en el infierno. Y yo le digo, Alejandro, me van a saludar en todos lados donde vayan. Y me hacían rezar con ellos. Yo les decía, pero yo no puedo decir no entiendo y tal. Y yo los seguía y rezaba. Catorce títulos, tuve la suerte de ganar en Qatar en los siete años. Es la mejor ciudad que estuve. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo realmente me sentí muy bien. ¿En Doha? En Doha. Hasta el día de hoy sigo con la relación con el club y con todos los jugadores allá. Y, bueno, después quedé sin traductor y hablaba con el inglés mío, aprendido, como los indios. Yo ir, matar, mañana. Me imagino los jugadores. Pero salía. Raúl González filmaba las charlas motivacionales mías. Y yo, este, la filmará para reírse después con sus amigos. Pero, no, es una ciudad espectacular. Es siempre una tranquilidad. Vas a una cancha de fútbol. Y si es, entras a la cancha o el shopping es lo mismo. Y, bueno, yo recorrí todo lo que es la ciudad, los barrios más íntimos de Qatar, todos. O sea que... Pero mucho extranjero, ¿no? Sí, mucho extranjero. Mucho extranjero. Mucho extranjero. Ellos tienen experiencia en la organización. Ellos delegan. Ellos, cuando hicieron los Asian Games del 2006, ya llevaron todos los australianos que hicieron la Olimpíada del 2000. Bueno, hay de ustedes, organizan CEN y fue un espectáculo. Pero ahora es una copa del mundo, todo junto dentro de una misma ciudad. Es Montevideo y tenemos Aljor en Pando, un estadio. Y en Las Piedras, Canelones, el otro, lo más lejos. Huacra y Aljor y Doha. Entonces va a estar todo centrado en Montevideo. Tan centrado, por suerte, mejor clima del año. ¿Qué temperatura a esa altura? Ah, va a haber en invierno ahí, lo más frío de noche puede ser que 18 grados. Pero después 25, 20, 22, ahí promedio todo el año. Mirá, profe, está llegando Nacional. Hoy viene el Omnibus. Me imagino que vos... En los Omnibus, con los jugadores, ¿qué haces? He hecho tantas cosas. ¿Por ejemplo? He felicitado a los jugadores antes en asunto de una final. He felicitado a los jugadores antes. No me importa el resultado, porque sé que el esfuerzo es lo que depende de ustedes y sé lo que van a dar. He hecho como que llamé a mi madre. Un día agarré el teléfono, clickeaba así, con el volumen. Ring, ring, ring. Y yo dándole, hola, mamá. Fé en inglés. Te desperté, perdoná, sé que son las 5 de la mañana. Sí, pero me voy a despedir porque no sé si regreso. Me voy a la guerra. No, ya sé, mamá. Si tenemos 0,0, no importa. Estos guerreros se hacen matar por ese 0. Los jugadores escuchan. Dejame ir con Juanjo ahí en la llegada de Nacional. Juanjo, dale. Ahí tiene la llegada de Nacional. Ya tuvimos la llegada de Liverpool. Los grandes protagonistas de este domingo. Sí, qué difícil para un entrenador que no pueda estar con sus jugadores en el lugar, ¿no? No sé, profe, si alguna vez te pasó. Sí, cuando seguimos campeones con Peñarol. Yo estaba preocupado porque a Gargano lo llevamos muy progresivo. Gargano se habilitó para la semana del clásico. Lo hicimos jugar el martes 45 minutos en tercera. Lo íbamos a llevar al banco suplente. En ese clásico veníamos perdiendo en el de tiempo 1 a 0. Vamos, antes de calentar, yo me arrodillo delante de los jugadores del banco. Estaba Mateus, pobre, sabía que Mateus no iba a entrar. Sabía que de los cuatro que estaban acá era Gargano, Massi, Rodríguez, Beatriz o El Lolo. De esos cuatro iban a entrar tres. Entonces yo le digo, Napoleón, el más célebre estratega en guerra, sabía que tenían sus mejores guerreros, la Guardia Imperial. Nunca empezaba la batalla con la Guardia Imperial. ¿Cuándo entraba la Guardia Imperial? ¡Ay, ay, ay! Se terminaba la batalla. Esta es la Guardia Imperial. Bantani va a terminar. Con Leviatria, matamos 1 a 1. Pobre, Bantani lo miraba porque sabía que era chance. Sí, sí, sí. Pero digo, los jugadores en ese momento, ¿pristan atención? Yo qué sé, se ríen. Se ríen. Le das una floja también, ¿no? Sí, sí. Porque supongo que tanta tensión. Entonces ahí entra la Guardia Imperial y saben lo que es. Pero hay anécdota, profe, de... ¿Y alguno te retrucó o te dijo, qué le pasa, profe, qué está diciendo o no? No. ¿Nunca? No, nunca, nadie. ¿Nunca un extraquero, nada? No, la verdad, he alcanzado a decirle, a ver, tiburón del área, sos diente, y me muestra los dientes. Pero digo, profe, ¿llegaste a colgar carteles en el sector de cada jugador? No sé, vos decías, a tal jugador le ponías como un, no sé si un apodo, y se los colgabas como para que se encontraran con eso, ¿no? Sí. A todos le ponía el nombre, le sacaba a quien lo había dicho y le ponía el nombre. Entonces, pero siempre de acuerdo a la característica. Yo, cuando íbamos a jugar a ese clásico, le mando, tengo una facilidad para mandar una foto y un video, lo hago diez minutos, me demoro y pim, pim, y se lo mando al jugador. Copio, pego y agarro y pongo una frase y se las mando. Entonces le puse a Carlos Rodríguez, mirá que Bergesio es una Hammer con... Sí, sí, es una Hammer con video, antibala, pero vos sos la bestia. Y le mandé el tren de México. ¡Qué choque la bestia con una Hammer! Digo, mirá que Bergesio te va a empujar, te va a tirar. Y no hace eso, Bergesio me lo tira. Menos mal que no te jodas, pero casi me muero. Muy bueno. Bueno, muy bien. Tiburón del Área, me gustó ese apodo para el doctor Corcho. Sí, sí, tiburón del Área. Me voy con nuestro móvil otra vez. A ver, tiburón del Área, dile, Corcho. ¿Qué grado de incidencia le das al profe Ortega? Porque encuentras puntos de apoyo con tu carrera profesional. Ah, yo creo que es... A este momento de la selección, te digo. Sí. Me gusta mucho Alonso. Me gusta, ya lo conocía como jugador y sabía de su temperamento, personalidad. Me gusta esta selección, juega pisando el acelerador, no pisando el freno. Y el profe Ortega es top, top a nivel mundial. Yo creo que en España ya demostró que el Atlético de Madrid es diferente. Si bien ahora el Real Madrid con el italiano ha hecho también... Sí, ganó todo. Sí, ganó todo. También la ventaja de que el profe Ortega dirige a un exjugador de él, Simeone, cuando jugaba en el Atlético, el profe Ortega ya era su profe y Simeone se sentía muy bien físicamente. Entonces esa confianza de que el trabajo se basa más en el profe que en él le sirve mucho más todavía. ¿Y cómo ves esa situación que vive el profe Ortega? Porque el profe Ortega está entre que tiene que resolver a los 64 años, si no me equivoco, que tiene cumplir un sueño de estar en una selección uruguaya, a vos te pasó, o continuar en la elite del fútbol mundial, en el Atlético de Madrid, pero es como que las dos cosas parece que no puede ser. ¿Cómo ves esa disyuntiva? Sí, no debe ser fácil en el lugar de él. Yo creo que manejándose, diciéndole realmente el deseo, decir, es un mundial, es la chance, los jugadores te quieren, lo que hizo Uruguay, yo creo que la gente, al menos yo conozco el Atlético de San Luis, Alberto Marrero, y son gente muy, muy, muy bien para entender la situación y ponerse a tener empatía, sentir lo mismo que siente el profe Ortega y el Cholo Simeone también, yo creo que va a ir el mundial. Que va a poder ir. Sí. Ojo que esta vez, este mundial son menos días, van a tener los clubes, yo si soy profisico de la sesión de Inglaterra, como Inglaterra justo es, arranca la última fecha, casi porque está en el grupo, último grupo, yo digo, no, no, denme los jugadores un día antes que empiece el mundial, no importa, porque sé que los ingleses están sufriendo por el mundial en esa fecha, pero gracias a que se va a jugar en esa fecha a Inglaterra puede ser peligrosísimo. Siempre Inglaterra, que es la liga más física del mundo, juegan directo, frontal, se matan físicamente, es terrible, pero terminan de jugar la Champions, la liga, los equipos, y ya arranca el mundial, ahora ya perdieron, ahora porque seguro esos cuadros están detonados físicamente. Es verdad, perdió con Hungría. Pero ahora van a llegar en el mejor momento físico. ¿Solo en Inglaterra lo ves eso para la Copa de África? Sí, es que todos los africanos que juegan en Inglaterra, cuando juegan la Copa de África, vuelan. En enero. En enero vuelan. Mirá qué detalle. Hacenle la buena, la Copa de África. Porque, profe, es verdad, siempre hablamos en los mundiales de que son los finales de temporada, y que los jugadores llegan muchos agotados, en este caso van a tener una pretemporada encima, y van a tener tres meses de campeonato de liga. Sí. Y como ahora le pasó, por ejemplo, a Lukaku, que se lesionó ayer. Sí. Porque está el muerto. Está el muerto. Sí, se lesioné. Yo veía entrenar todos los años al Bayern Múnich en Qatar en enero. ¿Qué pasa? Como el frío de Alemania es tan fuerte en enero, van a ser pretemporada a Qatar. Entonces, yo me ponía, era para el físico de la sesión olímpica de Qatar, y tenía acceso adentro. Entonces estaba ahí, veía cuatro canchas, veía entrenar acá. Acá el Bayern Múnich de Guardiola, acá el Schalke 0-4, acá el Ajax de Holanda, y acá el Zenit de San Petersburgo que estaba a Vilas Boas. A los cuatro veía las canchas. Bueno, tienen 15 canchas lujosas, con un gimnasio en el medio, funcional, top, top, que salen derecho a la cancha. No, no. Y que Alemania, ese parate que tiene enero, que refuerzan la condición, que trabajan, hace que terminen de otra forma. Pero Inglaterra no. Inglaterra compite la FA, compite en Navidad, diciembre, pin, palo. Y no fue una final inglesa, porque el destino quiso, pero la verdad, los dos equipos más fuertes eran Liverpool y City. ¿Y City? ¿Dónde va a seguir la carrera del profe Balanzuela? El guerrero, ya tiró la espada y creo que regresa. Al revés, pero afuera, sí. ¿Pero te vas para el exterior? Sí, sí. ¿Hay posibilidades? Hay posibilidades. ¿No se puede decir dónde? No, por ahora no. Sí. ¿Pero digo, es casi un hecho, ¿qué falta para eso? Falta. Me voy con un gran entrenador y realmente muy contento. ¿No uruguayo el entrenador? ¿Es? Sí, pero ni sé ni el sueldo ni nada. Le dije, sí, sí. No me pregunté cuánto voy a ganar ni nada y ya, la verdad, contento. ¿Pero te convocó un técnico extranjero o es uruguayo que te lleva? No, un técnico. ¿Un técnico qué? Sí. Recibido. Un técnico. Recibido. Recibido. Con diploma. Porque viste que te lo dice un técnico. Lo va a extrañar, el Atlanta Junior de Pando lo va a extrañar. Porque estuvo jugando. Claro, el jugó ayer. Ayer jugué, hice un gol, el técnico me dice, profe, ¿puedo contar contigo? ¿Estás para los 90 minutos? Le digo, sí, yo creo que ahora sí, porque te doy suplente. Ahí va. ¿Pero ya avisaste que te vas? No, no. Mirá, profe, para el vuelo, óptica abrioso, te regala un par de lentes. Puedes sacarlos, probarlos, que seguramente el sol te pueda molestar. Espectacular. Ahí tenés otra. Estos lentes me los regalaron los guerreros de punto penal. ¿Qué? Ahí también. Mirá que fácil. Punto penal. Sensacional. Vos recordá que en óptica abrioso con tu receta médica tenés los mejores precios y además los mejores descuentos. Prestá atención. Crédito 10% no incluye promociones. Óptica abrioso, San José 1260, teléfono 2902-5051. También en la ciudad de Canelones. Te despido, profe. Lo mejor, tenés una charla pronto, ¿no? En la que vas a participar. Sí, vamos a ir el 4 de julio, Deporte y Vida. Vamos a ir con invitados especiales nada menos que a Larcón y Damiani. Muy bien. Dos bestias de periodistas, de dirigentes, digo, y va a estar muy buena. Lo mejor, profe. Lo mejor. Poxy, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes.